Bueno, pues lo interesante será también que estuviera Luis y que hablar un poco de él, de su faceta. Nosotros podemos comentar sin intentar destripar mucho de lo que va a ser el evento, siguiendo un poco lo que es la filosofía también de Noches de Luna Llena, que ya sabéis que son pequeños espectáculos que no pasan de los 10-15 minutos. Nosotros nos hemos tomado la licencia de estirarlo un poco más y llegaremos a la media hora un poco más de metraje y la idea es que 4Hands Project va a poner música a lo que es la obra de Luis Moro, sobre todo lo que es su trabajo que ahora mismo está exponiendo en el Torreón de Lozoya con Triaca, especialmente con las animaciones que ha hecho y de realidad aumentada que ha hecho con su último trabajo. Pero con la novedad que al final de la performance que vamos a hacer, haremos algo en directo con él donde se va a interactuar música y pintura en directo. Es que no nos quiero adelantar mucho más porque queremos que sea algo impactante y sorpresivo. Gracias. 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 Gracias.